Música Ay, de andar a pie y estar sin plata estoy cansada De ser segundo plato en esta relación Que si salgo y que si bailo él me regaña Se cree muy macho pero a mí ya me cansó Ya me aburrí de personas lo tanto Sus borracheras, sus mujeres, su traición Ni un libretista tiene tantas historietas Ni como hombre me llega al talón El que es no deja de ser Ay, por culpa de un mal hombre me humillez como mujer El que es no deja de ser El que es perro siempre es perro y llega perro a la vez Música A las mujeres las mantiene pisoteando Yo alguna vez a lo confieso fue un error Solo presumí con sus cuentos reforzados Si hasta los tenis la mamá se los compró Yo me aburrí de personas lo tanto Sus borracheras, sus mujeres, su traición Ni un libretista tiene tantas historietas Ni como hombre me llega al talón El que es perro siempre es perro y llega perro a la vez El que es perro siempre es perro y llega perro a la vez Perro a la vez Música 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 Música